Los objetivos de consecución es conseguir los balones, las banderas, ¿o qué? ¿Cómo se consigue el punto? ¿O qué es lo que cuentan aquí? Dependiendo de la fase se consigue el punto de una manera igual. Pero se consigue el punto de alguna forma, ¿no? Sí, igual. Vale. Pues tenéis que decir cómo se consigue en el objetivo de consecución. Porque en el objetivo de conseguir la mayor número de banderas, entonces las banderas, ¿qué hace que ganan? No, en la primera fase, una toma de... Ya, en uno la bandera, en el otro... En el otro, el que menos... El que menos balones tenga en su carro, ha sido el equipo menos bombardeado, por lo tanto... Ya, ya, pues eso es lo que tenéis. Es que tenéis que especificarlo, decir. En esta fase, que es total, y luego en conjunto, ¿quién gana todo el juego? La suma de las tres fases. Pues eso es lo que tenéis que haber puesto en el objetivo. Es que no lo hemos puesto porque si no, no cabía. Como nos pusiéramos a poner primera fase... Pues cogeis dos cócteles, pero la cosa es que... Fíjate, el simbolito de arriba no hace falta ponerlo. Claro, y ponerlo mucho más. El objetivo aquí, esto, podéis haberlo puesto donde estaba, en la esquina. Pero si todo tú tienes más fácil, ¿eh? Igual que aquello. ¿Vale? Los gráficos, pues están más o menos bien, pero lo de siempre, que van en línea recta, que podría haber puesto, aunque también parece que es que hay nada más que puedan ir en línea recta. Eso es que no habéis puesto a trabajar mucho los gráficos porque... Sí, que pone bien. De otra forma. Y el tiempo está bien. No habéis puesto muchas calificaciones y eso porque faltan calificaciones y clasificaciones de otra forma, como autoridad o alguna cosa, y a ver si hay algún tipo de riesgo, o sea, o sea... Pues venga, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Díaz. Y con mis compañeros guantes vamos a explicar nuestro buen motor, que se llama Guerra de Castillo. También ha sido elaborado por nuestro compañero él, que hoy no ha podido venir porque está en Perú. Y nada, os voy a explicar la primera fase y la segunda porque... ¿Es la enfermedad de la risa? El primer lugar, vamos a dirigir un grupo de ciertos movadores, cada grupo va a tener un castillo, como podéis ver, en el primer lugar en el campo, y la primera fase consiste en obtención del material. Y eso es un pelota y plancha. Las pelotas van a servir para golpear a nuestro compañero y matarlo, y las planchas como oscuras, que se van a utilizar en la segunda fase. La segunda fase es la de tomar el balón. Cada equipo tiene tres banderas en su castillo. Coger la bandera, no llevaría la taza fecha. Y hay que tomar la bandera del equipo, de cualquier equipo, y no hay que tomar el castillo. El equipo que más banderas logre tener al final de esta fase, o será que más supo tiene. La bandera será que están en su castillo. No, 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 no. La bandera está en su castillo. O sea, vamos a hacer una carrera de relé por la primera fase. Coger con la telota. Una vez que me explica lo que den más materiales, ya lo que nos gusta a la segunda fase. La celota y las planchas también sirven. Por ejemplo, si Juan le da una bandera de bizarqueño, te tiro la celota, cuando la recesiona, Juan pasará muerto. que en el centro se ve bien útil para poder debilir. Juan, si lleva... ¿Quieres sacar la bandera? Ahí está. Lo que tengáis, lo costáis. ¿Pero la bandera la suelta cuando se han matado o la puerta a la puerta? Si, si lleva una pelota la suelta, si lleva una tacha la suelta. ¿Solo se puede llevar un material por ser sobre? ¿No puede irlo con un escudo y con trozo? No, se equivocó. ¿O pelota o bandera? ¿Tenéis alguna duda? Pero, por ejemplo, Juan puede... ¿Pero, es que hay más... ...si yo le hago a Juan, si mal la coge... ...el que...el 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 que viene hacer un punto... ...el que viene hacer que lo haya metado. ¿Se vea? ¿Se vea alguna duda? No hay nada, señor. Si no te va a pasar la pelota que me llena. Si no te va a pasar la pelota que me llena. Si la pelota llega a mí los que me llena. Todo lo que es que... ...cutober el lobo que va a hacer, lo cual entra. Nuestros objetivos motores son mejorar el lanzamiento, perfeccionar los desplazamientos y desarrollar la habilidad de la gestión básica. Como objetivo de constitución queremos robar la bandera, conseguir todas las pelotas y la calza que podamos, evitar que te vengas con la pelota y darle al rival con la pelota. Y como objetivo de creer que el equipo que consigamos al final de cada fase será el campeón. ¡Gracias! 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 Usted está abrindo también. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fueraamos! ¡Pero! ¡Quiero! ¡Pero! ¡Buena, amiga! ¡Oh, caramba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Grooo! ¡Gracias! 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 ¡Henriene! ¡Henriene! ¡Himpression! ¡Ali! ¡Ruatμο! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien!